qué anda haciendo? anda haciendo... voy a picar unos limones, batiendo el chile de... de como se llama, de pepino, para el pozole, ¿va a vender o qué? ah no, vamos a hacer para irse al pozole para esperar la de esta de tener... y luego para la pelea le trajo este nacho los chicharrones o duros con ensalada las cocas que trajo jose para los churros duros y vamos a salir acá a comer afuera pero miren cómo está está haciendo aire y está queriendo llover como dice la canción en esta no se pudo yo creo les voy ahí están los perros, ya les llegó el olor al pozole y las cervezas ahí están, tenemos los refrigeradores llenos tenemos los refres llenos de chévez este David Campo nos llenó los refrigeradores y ahí nos mandó la chévez para mirar la pelea bien a gusto a ver si no nos alteramos y a ver si no nos agarramos a botellazos o quebramos la tele y vi un botellazo después de que gane el que no queramos que gane o cualquier cosa la doñita no está allá está platicando, allá para la sala está platicando con los amigos sí, siguieron llegando con otras dos personas, parejas ¿quién se oye para acá? acá estamos platicando que vinieron a visitarnos ¿quién vino? de Tijuana oh sí ellos unos seguidores y vinieron y les gustó mucho la comida todos los que encontramos con los amigos eran tres hombres y una señora y luego enseguida vinieron más, ¿verdad? ajá ¿ya quedó o qué? ya, ya, ya le apague Iba a ser poquito ¿y cómo nos vamos a acabar tanto pozole? a ver, iba a ser poquito y me salió mucho pozole y pizza mira todo lo que trajo Nacho yo no sé, vamos a empezar a comer desde ahorita y ya está hasta que nos acabemos todo sí, es lo que les digo no sé cómo ya lo vamos a hacer ¿ya va a empezar o qué? ¿eh? voy a sacar a tu ratita uh, se va a desbaratar suavecita ¿el patrón? a ver, ya el ratito llega según yo había traído una de orejitas y una de pat... de... trompita ay pero ya aquí me salió pura trompita está bien ¿ya qué? a mí me gusta la orejita ah ni modo es más que no más trajo para usted no, no le puse mucho porque... digo que no quería que me saliera tanto y siempre me salió mucho por eso... ya ahorita para decirles que... a las armas para no estar tan llenos al rato en la pelea no nos vayan a agarrar muy llenos y luego al rato vienen los duritos ajá y todo eso y... estábamos todo lleno sí ¿ya fue ya? ¿ya fue todo? sí, subí un poquito ahí me pedí ahí va a andar, ahí va a andar despedazadita ahí anda más ahorita sale mira uy que si se vuelve a trabajar es mi mamá que sí ya pues todo casi no salió nada ya sé oh mate que me dijiste que me trajera toallita ¿se da? sí, no te lo trajiste no, ahorita voy por ahí ahí está miren ya empezó a llover ya íbamos a poner la tele ahí para ver la pelea ahí en la... en el arby afuera pero no yo creo no se va a hacer acá la vamos a hacer adentro un problema estoy trabajando con Mariana confirmarías platos con lechugas y ayer aprendné todos los demás a ti gracias hizo mi veneno hija me caer de este montajete de mariscos tan tava no iban a llover le cambio al posole no está lindo muchas gracias díme aquí no Utilo coló el pato con los mariscuitas comé le están anda la doñita pantera rosa le digo que hay que empezar a comer porque no vamos a comernos todos nos vamos hasta estraguñar para que no nos des sueño y nos damos una vueltita por ahí a la manzana a la manzana oye la doñita quiere una cervecita ahí hay de las que le gustan ahí este David Campos le mandó un cajonón de puras cervezas oye ese señor se fue grande de las que le gustan de botellita porque no es delicadísimo ahora si me voy a tomar una para que me caiga bien a gusto por eso anda buscando las patas las patitas ahí están no que no me habías echado puesto si hay de las del pozole venudo si no ya están arriba fíjate que te caes no quiere que le lleve un plato de pozole al patrón si llegará ya ve que ya no llega bien tarde manda a todo a lo mejor no hay tanta gente antes de las tardes si la gente se pone a ver la pelea le voy a decir que cierre pronto si? si ahorita le voy a hablar aunque nunca contesta está igual que ahora la taquería le traeron mira la doñita mira la doñita mira la doñita yo me voy a tomar y de ahí son ellos a ver si nos agarramos a golpes entonces no más a la doñita no por eso ya no le de cerveza a la doñita ya no más yo me voy a tomar un duro ya no le de cerveza a la doñita porque se pone violenta no me voy a dar un duro nos quebra la tele de un botellazo a ver si puedo no creo que pueda a mi esta ensalada me gusta bien mucho esta de cuerito con repollo yo voy a empezar primero con esto esta es la botella de chile la botella de chile chalpetín se le pone cremita pero esto va sin cremita así perfecto ¿cómo está? ¿calientísimo? está de peluco ahí nomás les voy a dar una pasadita aquí esto me va a caer un diente no me va a caer el patrón ya no puede ir para Tijuana ni para allá se pone malo buenísimo buenísimo por eso andale ¿lo vas a comer? si yo te voy a comer pues ya nos servimos todos y no le bajamos y no le bajamos nada al pozole a la policía le digo pero ¿cómo le va a hablar cuando le hable? ¿cómo va? ¿qué va a decir? que si hablan español que primero les va a decir si hablan español pues sí porque si le contestan en inglés ¿verdad? y dicen cosas que mientras lo van a matar ¿qué, papá? yo me dio sueño no, papá y luego la pelea del canelo y la pelea del canelo no, pues está bien ¿ya gorda? okiroki me los voy a dejar que coman a gusto llegaron las pizzas también no, ya ni vamos a cansar ahora sea la que nos mandó nuestro seguidor este José no, esa la hacemos allá la taquería después es la que nos mandó este David David Campos esta la trajo un muchacho que trabaja en el en el dominos es nuestro amigo este Francisco nos trajo pizzas hola Oscar no, pues se me dice este comimos pronto ahorita vamos a hablar ya cuando la pelea pase vamos a darle a la no, es que comimos pronto para volver a a comer, ¿verdad? ya está entrenando ya está entrenando el canelo sí, ahorita está sacando hasta uno hey, ahorita ahorita vamos a empezar con eso y vamos a hacer la Isa, ¿ya estás haciendo los papelitos para la quiniela? ok, que gane el mejor yo voy a ganar quedan fuera de fuera de base primero tú ¿qué, mamá? primero yo voy a escoger deja a los invitados madre que escojan primero tú ya ganaste la otra vez no quieras volver a ganar ¿de cuánto va a ser el número? deja que lo agarre Fer deja que lo agarre Fer no, así, así déjalo ¿sí o no? seguimos que dobles ahí viene la M el que falta no dejaron para ellos no no no, pues ya llegaron José trae de a 10 hacemos otra quiniela también son uno de 20 oye, trae cuatro ya, gracias ¿es que acabaron? este, dámelo sacar fracuillo bolsa voy a solicitarle a la mitad ¿ya pones el papelito? ¿cuál? 2, 4, 6, 6, 6, 10, 12 120 120 a ver, ¿quién se va a la quiniela? ¿qué camarógrafo? no, pues yo no alcancé el número ¿cómo que no? vamos a hacer una pues usted y yo yo tampoco alcancé una puesta aunque sea aunque sea 20 dólares no, pues le vamos a ir al milla ¿tú cuándo le vas? no, pues a la ¿a que dale? no, no, no ¿a quién le va a ir? yo le aposté a Gaby 20 dólares yo le voy al munguía pues es que a Gaby le va al canelo y no podemos ir los dos al canelo ¿verdad? entonces ¿qué? ¿no? no, pues como quiera 20 dólares ¿a cuál le vas? no, pues le va al munguía pues todo el canelo pues 20 dólares ¿eh? no te vas a llevar la quiniela pero si ganas te vas a llevar 20 pero 8 dólares ¿sí? ¡órale patrón! ¿vas a comer o...? no, viste ratito que se me estojó un churro que estaba lleno en una costal ¿ahí hay cueritos para ponerle? no, así sin cueritos están tan buenos que ni cueritos se ocupan no ¿oy no aquí van a ir tu papá y Roberto? no, que estaba cayendo un tormentón para allá y no vinieron ¿y qué tienen? no van a venir caminando van a venir en carro les dio miedo ¿alguien más quiere hacer una apuesta? ¿alguien más quiere hacer apuestas? Elizabeth le va al munguía ¿almunguía? ¿con quién va a apostar? ¿almunguía? yo ¿con quién va a apostar con Elizabeth? ya he tenido mi descenso aquí traigo 20 yo los apuesto ¡ay! ya ya Elizabeth ¿sí vas a apostar o no? mira Gloria este es mi hermano te traigo 20 apuesta al contra que gane que gana el tuyo ahora patrón es de un mes sin tomar ¿cómo que un mes si apenas es desde el día que fuimos a Morongo mira nomás mira en dos tragos te las vas a tomar Edad mira mañana va a amanecer o dos va a amanecer bien la alergia a todo ¿y las pastillas que le trajiste a tu papá para la alergia? ya me las tomé pero las pastillas no van con cerveza ¿no? ¿no? sí mira el camarógrafo ya está bien puesto para ver la pelea a ver quién va a ganar no puede tomar Fer Fer el que vino hace rato de allá de de Tijuana si sabes el que se llama Rodrigo Venegas Rodrigo Venegas él es de Tijuana y también le va le va a Munguía yo le voy a Munguía sí en la mañana vinieron él su esposa y sus dos hijos y luego también los otros que vinieron Juanma ¿cómo se llaman? no sé te dieron el papelito el señor yo nunca sabe nunca ellos se llaman José José qué López José López y su esposa Karina ellos venían allá de arriba de Sacramento también venían de Baca Vida pero venían de los estudios universales y ya iban para atrás a ver cómo nos ven la pelea que gana el mejor entonces ¿qué mamá? ¿ya te fuiste? ya me dejó hice el uno me brincó te dejó el uno no te tocaba no te tocaba munguía ¿cómo que? traigo ah pues amárrenme dame mamá dame para acá dame no ahora esto lo traes 20 la doñita munguía munguía y el patrón 20 al canelo aquí está el 20 del patrón ponga afuera ¿dónde están los de la doñita? munguía ok ya está ya de tomos ya perdí aquí está lo del patrón y aquí está lo tuyo eso mi papá ya va el 2 yo dije que sería el 8 pero no creo que es el 2 ya quedaste fuera quedaste fuera ¿quién? ¿elizabeth? ¡elizabeth ya te fuiste! se está poniendo buena la cosa se está poniendo buena la cosa todos están en emoción todos están en emoción ¿quién se fue? Gloria ¿el 5? ¿el 5? no, que no se ha reído oh 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 se fue ¿quién se fue? ¿el 6? gorda gorda ¿quién fue? hermano ¡apá! ¿cuál número tienes? no se fue se fue se fue el 6 se fue el 6 se fue no, ya se fue no diría nada pero hubo señales se fue se fue no, es que el que sigue es el de él no, papá ya el tuyo es el 7 ya descalificado ahora sí, papá te fuiste ahora sí te fuiste en el 7 si lo tumbe gano pues sí pero no lo tumbo ya para dormir brinca, brinca doñita pero no se enoje es que él así pelea nomás lo estoy enseñando a pelear brinca, brinca se cansa pero es que a lo mejor él a lo mejor así debe así le gusta boxear brincando no se enoje controlese ¿quién se fue? ¿quién se fue? ay Gloria ya no le pagó a José ¿quién se fue? María ahí se van a seguir los buenos bien ¿quién se fue? Nacho ya nomás Oscar y la Isa ¿quién se fue? la gorda ahí gorda siento que voy a ganar esta ya ganaste te fuiste si se quedó Oscar ¿quién ganó la quiniela? bravo Oscar ándale mi hija paguele al Oscar y ahí están los 10 de mi mamá ¿eran 10 o no? ah no esos son los del patrón pero la quiniela ya se la va a ganar canelo canelo eso y ahí la quiniela y fe ya nos ganaron como quiera yo gané 20 dólares y yo ya perdí 40 pelucholares yo le aposté 20 a Gabriel y 20 a Fernando ¿a vos perdiste? perdí yo le iba al munguía ¿y tu papá le ganó a Gaby o no Gaby le ganó a mi papá ahora rompope yo voy a acabar rompope no ustedes se atacan de todos ustedes ya es como mediano ya te la vas a acabar María que hay rompope si quieres ok gracias no tiene una botella de vino bien hecha ahí la botella ya cae y se la acaba ya se ya se ¿es el 80s dance challenge? ya ya se